De Cartón Piedra Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul Que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate Y unos zapatos de falso charol, que chispeaban al roce del sol Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como pa' ir de boda Y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer De Cartón Piedra, que de San Esteban a Navidades Entre saldos y novedades, hacían más tierna mi acera No era como esas muñecas de abril, que me arañaron de frente y perfil Que se comieron mi naranja gajos, que me arrancaron la ilusión de cuajo Con la presteza que da el alquiler, olvide el aire que respiro ayer Juega las cartas que le da el momento, mañana es sólo un adverbio de tiempo No, 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 ella esperaba en su vitrina, verme doblar aquella esquina Como una novia, como un pajarillo pidiéndome Libérame, libérame, y huyamos a escribir la historia De una pedrada me cargué el cristal, y corrí, corrí con ella hasta mi portal Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo Bajo la lluvia bailamos un vals, un, dos, tres, un, dos, tres Todo daba igual, y yo le hablaba de nuestro futuro Y ella lloraba en silencios, lo juro Y entre cuatro paredes y un techo Se reventó contra su pecho Pena tras pena Tuve entre mis manos el universo E hicimos del pasado un verso Perdido dentro de un poema Y entonces llegaron ellos Me sacaron empujones de mi casa Y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas Donde vienen a verme mis amigos de mes en mes De dos en dos Y de seis a siete